Ocho personas señaladas de abuso sexual, complicidad y omisión fueron detenidas en el estado Cogedes. Héctor González nos amplía esta información. Gracias estudios por el contacto. Los procedimientos fueron realizados en los municipios Tinaquillo y Rómulo Gallegos. El comisario y coordinador de la División de Investigación Penal de la PNB Cogedes, Luis Mujica, reportó a cinco personas señaladas de abuso sexual contra tres niñas. Son el abuelo, el tío y el padrastro, además de la abuela materna y la madre de una de las víctimas, estas últimas por complicidad y omisión. Fueron identificados como Ramón Betancur, de 66 años, Rafael Guillén, de 55, Deimer Telles, de 36, Carmen Timaure, de 37 y Luisa Betancur, de 66 años. La detención se realizó en el sector El 200. También en Tinaquillo, esta vez en el sector Caño Claro, la policía municipal detuvo a dos personas por presunto abuso y complicidad. Se trata de José Pineda, de 26 años, y Oriana Galván, de 18. Según el reporte, la denuncia del abuelo de la víctima y los exámenes del Senamef determinaron la culpabilidad para Pineda por abusar de un adolescente durante tres años y a Galván por complicidad. Galván es tía de la joven y la habría obligado a abortar en una oportunidad. Por último, la policía del estado detuvo en Rómulo Gallegos al ciudadano Davis Pérez, de 32 años, quien es señalado de violencia física y abuso sexual contra su cónyuge en el sector La Vigía. Los casos están a disposición de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público. Hasta la presente fecha de octubre, se han reportado en la entidad 26 detenidos por el delito de abuso sexual, complicidad y omisión. Desde el estado Cogedes, reportó Héctor Nuno González para Noticias Benevisión.